hola a todos el día de hoy voy a preparar una sopa de huevos muy económica y muy fácil de prepararlo y bueno voy a seguir los consejos de una abuelita que me no tengo una abuelita pero me adopte una y bueno ella me dijo que el secreto está en el aderezo así que le vamos a hacer caso vamos a dorar 4 dientes de ajo pero lo voy a hacer dorar un poco más de lo normal no quemado sino dorado y bueno como no va a tener carne ni pollo esto le va a dar sabor a nuestro caldo agregamos dos litros y medio de agua y lo vamos a dejar que hierva para poder incorporar nuestros demás ingredientes o las verduras que tenemos bueno es muy fácil de preparar esta sopa y muy económica por cierto entonces dejamos que hierva regresamos yo tengo aquí ya las verduras picadas una zanahoria mediana zapallo bebé choclo y habas una vez que hierva nuestra nuestra comienza a romper el hervor de nuestra hoy del agua vamos a agregar nuestros nuestros nuestras verduras ya está hirviendo entonces vamos a incorporar agregamos nuestros choclos yo estoy preparando como para cuatro personas bueno aproximadamente para cinco pero solo quiero para cuatro porque a veces siempre uno quiere aumentarse entonces un poquito de más agregamos las habas una zanahoria mediana y lo más importante nuestro zapallo bebé que por cierto esto es muy dulce y muy harinoso se deshace cuando cocina entonces es muy buen zapallo vamos a dejar que hierva unos cinco minutos y luego vamos a agregarle nuestras papas dos papas medianas partidas en la mitad agregamos un poco de sal para que hierva ya con sabor tapamos bueno ya pasaron los cinco minutos vamos a agregar nuestras papas y lo vamos a dejar cocinar unos 15 unos 15 minutos para que bueno cocine un poco las verduras listo ya hirvieron nuestros 15 minutos entonces vamos a agregarle nuestros fideos voy a yo estoy utilizando el espagueti pero si ustedes desean pueden agregarle otro tipo de fideos no hay problema agregamos un poco de guacatay una ramita de hierbabuena y orégano para que le dé sabor también entonces la dejamos cocinar pero en seis minutos vamos a agregarle nuestros huevos para que termine la cocción junto con nuestros fideos ya pasaron seis minutos entonces vamos a agregar nuestros huevos los vamos a reventar pero no lo vamos a mover porque no quiero que se reviente toda la yema así que con cuidado rompemos el huevo y soltamos así de esta manera con cuidado para que no se rompa os no y se deshaga el huevo lo que quiero es que salgan los huevos cementeros bueno no van a salir redondos obviamente pero que tengan ahí completita su yema una vez que ya terminamos de agregar nuestros huevos lo vamos a dejar que cocine unos minutitos unos tres minutos y recién le vamos a dar la vuelta con cuidado a ver si a ver creo que vamos a retirar estas verduras para que termine su cocción a ver lo retiramos ya está con esto dejamos que termine de cocinar y bueno ya vamos a tener muy pronto nuestra sopa de huevos muy fácil y muy económica ya está entonces le vamos a agregar orégano seco pueden agregarle otras verduras también pero yo solo le voy a agregar orégano seco porque ya como hirvió con la hierbabuena y otra talla ya le dio un sabor muy especial ya está nuestra sopa a servir muy bien ya tenemos aquí nuestra sopa de huevos está muy rica por cierto ya la he probado espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos para seguir subiendo más vídeos nos vemos en nuestro próximo vídeo y y y y y y y y